...Salvamos San Pep, es un libro solidario para salvar el centro parroquial de San Josep. Ante la problemática referente a la continuidad del centro parroquial... ...nos hemos unido todos, con un grito común... ...Salvemos San Pep. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.